Pobladoras y pobladores de la Florida, todos sin techo, sin casa digna, se dirigen hacia la municipalidad y en este momento se realizará una acción para poder llamar la atención de sus demandas justas, dignas y bueno, esperemos que todo salga bien. Acá en la puerta de la municipalidad los pobladores exigen la presencia del alcalde, solamente han llegado carabineros, los mismos de siempre, los asesinos, los criminales, los maricones de siempre. Pero acá están las pobladoras y los pobladores pidiendo por su derecho el de vivir en una casa digna, eso es lo que aquí se protesta, eso es dignidad y por ahí pueden estar tirando ya los pagos como se están preparando para salir a revivir a la gente. Bueno, y acá lo estamos esperando, solamente con palos y alguna que otra piedrita, esas son nuestras armas, pero las más fuertes, como dijo la señora Luisa Toledo, es el coraje que tienen todos estos pobladores. Los pasos están tirando con pimienta a los pobladores, aquí está quedando la caga. ¿Y el alcalde nos da la cara? Nos da la cara el alcalde. Aquí hay más de una media docena de proyectos presentados, todos con facilidad, técnicas, todos desde el ministerio, pero el alcalde desde que llamó a los milicos a la calle a reprimirnos, desde que propuso que el COVID-19 fuera con billetes de manos cortos, al día de hoy no hace nada, no hace nada por levantar esta necesidad urgente de esta gente que está en la vivienda de poder pasar de alguna manera toda la pandemia, de una manera digna, pero hoy día este es el Estado de Chile con su poderoso.